Y a buen ritmo avanzan algunas de las megas obras que construye el gobierno del presidente Danilo Medina, sin embargo, no todas estarían listas antes de que concluya su actual mandato. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, ni las lluvias ni los feriados detienen la continuidad de estos trabajos que avanzan a todo vapor. Algunos proyectos como la segunda línea del metro de Santo Domingo lucen bastante avanzados y de hecho ya se han realizado pruebas de funcionamiento. Este lunes feriado obreros trabajaban con normalidad, mientras algunas personas se acercaban para observar los avances de la obra. Van muy rápido, van avanzando un poco, está muy bien, va muy bien. ¿Es una obra esperada? Claro que sí, una obra muy buena. Bueno ya porque así se congestiona más, por lo menos la 17 y los minas, o sea que está muy bien eso. Hoy está bien adelantado ya, ¿sí? ¿Sí? Sí, está adelantado ya. ¿Era una obra esperada por la zona del centro? Bueno, se esperaba y se espera que se siga adelantando más para adelante porque imagínate, son buen avance. Sí, se congestiona los tapones. Claro, se avanza, pues sabes lo que es cuando antes tú venías, que te montabas en un carro y echabas el día y uno se tapone ahí, digo por la mañana se hacen unos tapones fuertes, pero una gente que quiera ir a su trabajo, se monta en el metro y ahí lo hace más temprano. Muy bien, muy bien, creo que nos vamos a despegar un poco del caos que se arma aquí por la mañana, que ni a pie se puede pasar por encima del peatonal. Bueno, me sorprendo con la obra de Danilo, el presidente. Muy bien para los dominicanos. Sí, muy bello, muy bello. Está lindo, lindo. Lindo. La nueva barquita es otro de los grandes proyectos del gobierno que luce casi listo. Allí también se trabaja de forma acelerada en la construcción de más de 1.600 viviendas para ser entregadas antes del 16 de agosto. Es un proyecto que será complementado con la construcción del teleférico de Santo Domingo, cuyas estaciones se levantan de forma simultánea. El moderno sistema de transporte de cables recorrerá cinco kilómetros lineales para conectar las comunidades Los Tres Brazos, Sabana Perdida y La Victoria, beneficiando a 280.000 habitantes. Las previsiones indican que estará listo entre los meses de octubre y noviembre. El gobierno también está inmerso en la construcción de la circunvalación de Santo Domingo y aunque ya se han inaugurado dos tramos de la primera etapa, por el nivel de avance es probable que la misma no esté lista sino hasta el mes de diciembre. Yarilis Calcaño, NCDN.